Otra vez tenemos luto y a la vez mucha tristeza Al perder otro elemento de la banda la pobreza Por el año 2012 ni me quisiera acordar Por ese gran elemento que se nos vino a acabar Elemento muy querido por toda la agrupación Dejando una gran tristeza en todita la requió Carismático y alegre con sus bromas y alegrías Todavía lo recordamos como si aquel estaría Me quisiera acordar de ese día tan fatal Cuando Gerardo murió de terrible enfermedad Siempre fue un gran elemento y con sus bromas narrando Y todos los compañeros lo seguimos recordando Damos la socorridia, María y Jaime también Junto con su madre nena Lloran y rezan por él En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano El jueves 30 de abril como a las 3 de la tarde El jueves 30 de abril como a las 3 de la tarde Murió don María no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Carreras tan desgraciadas que esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo y perdieron su dinero Fue don Mónico de Luna el que la mete aprendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Javi no perececía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya Yo también muero en la raya, no soy criado de corredones Y Ciro Pérez me dijo déjalo ya por la paz Pues así nos tocaría, sea por Dios no digo más Javi no perece en sus razones Javi no perece decía nos pegaron a la mala Si hubieran hablado de ello otro gallo les cantara Y Ciro Cayo pa'l sur, ca'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz Ay que tragedia ha pasado en ese entronque Dolores Hasta parece imposible los hechos que ahí pasaron Dos camiones y una pipa de un impacto ahí se volcaron La comarca está de luto por esa horrible tragedia Se oyen lamentos y llantos y suspiros de flaqueza Gritando desesperados la vida llega y nos deja A las siete de la tarde el destino desmarcaba Que muy cerca de sus ranchos que cada uno caminaban Pues nunca se imaginaban que la muerte los miraba Si, todo aquello era un mar de lágrimas No daba crédito a lo que yo veía Llanto, nostalgia y tristeza Oh Dios mío, que es lo que está pasando De pronto todo se volvió silencio Si, son mis hijos Dijo aquella persona con el corazón destrozado Con lágrimas en los ojos Se hinto y miró hacia el cielo y dijo Oh Dios mío, no puedo creer lo que estoy mirando Diez ocho años murieron Los que estaban malheridos Envueltos de miedo estaban Gritando desesperados En el mundo nadie es nada Veinte minutos después Llegan varias ambulancias Las familias que llegaban Ahí cerca sollozaban Pincadas pedían perdón Y a sus almas perdonaran Clínica de Matamoros Ha ingresado un malherido Un pistolero famoso Un hombre muy conocido Él es Jorge Villalobos Para quien va este corrido La judicial del estado De Coahuila lo buscaban Hubieron varios encuentros Y siempre se les pelaba Y al saber que estaba herido La piel estaba calmada A Correón se lo llevaron Jorge iba bien vigilado Creeían que en este trayecto Él podría ser rescatado Él sí pensaba fugarse Pero sería de otro lado Y no se agüite Minachita Villalobos Puro Matamoros Coahuila Sí señor Allí en Correón lo internaron Para sanar sus heridas Pero estaban vigiladas Las entradas y salidas Las entradas y salidas Del hospital donde estaban Tomaron fuerte en medida Luego pasó algo raro Que no se puede explicar Fue llevado a piedras negras A su sentencia purgar Y lo que nadie se explica Cómo se pudo escapar Ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Ahí entre los mezquitales El causante de esas muertes Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Y la violada de San Luis La telera de la posta Del charco azul marinés Estelera de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que Santos Valdez Música En tanque laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando hoy el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ella de muertas penaba Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y que no había de pensarlo Que ahí murió en el panteón El 25 de agosto Fecha que no se me olvida Mataron a Agustín Soria Hombres de la policía Hombres de la policía En un campo de fútbol He elegido He elegido la Florida He elegido la Florida He elegido de hormiguero Y elegido Nuevo León La final se disputaba Dos equipos de fútbol Cuando menos lo esperaban Se formó una discusión Gente de todos los ranchos Que vinieron al partido A Chávez se encaminaban Pa' reclamar lo ocurrido Mataron a Agustín Soria Cuando enfermo y desvalido Música Esta tragedia ocurrió El 2002 ya pasado Estando frente a sus hijos Un hombre enfermo y cansado La policía lo golpeó Con terribles resultados Música Ya me voy Ya me despido Escuchen lo que les digo Ya me cansé de cantar Las notas de este corrido La policía de Chávez No sabe dónde se ha metido ¡Ándale mi pájaro! ¡Pura familia barrera! ¡Sí señor! ¡Coyote corrida! Música A las orillas del río Lavaba ropa rosita Y el trabajo Ni el hastío marchita Van su carita De todo aquel caserío Ella era la más bonita Música Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Música Y su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril Música Tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía Música De las mujeres hermosas Música Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Música Música Rosita río bajó Llevando Su cargamento Un hombre Se le acercó Trayendo Un mal pensamiento Música Música Rosita del alma mía Le decía Que es ranchero Música Como esperaba Como esperaba este día Pa' decir De que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Música Tengo le echo al rebolino Música Y el reo se la llevo Música Era un aniversario Pobreza estaba tocando Música Fueron las viejas rencillas Que provocó ese parrancho Música Salió malherido Y cayendo Por las calles de ese rancho Música Cuando cayó malherido La gente se amontonaba Música Unos queriendo ayudar Otros a ver que pasaba Música La deuda ya está cobrada Música Pensaron los asesinos Música Huyendo de aquel lugar A un poblado vecino Y habían quedado fuerte A ese famoso holandino Música Música Lo llevaron a Torreón Para salvarle la vida Música Música Mas todo eso fue en vano Tenía muchas heridas Música Era 16 de marzo Rancho del 201 Música La muerte vino por él Ya le tocaba su turno Música Cuando corrió la noticia Que el cerro ya había caído Música 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 Luciana y Gavino Suárez Todas las tardes paseaban Música Música A orillas de la cascada Alegre se platicaban Música 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 En el martes Seis de junio Del dos mil Año corría San Pedro De las colonias Esto es lo Que sucedía Música A conrado Flores el cuerno Porque así lo conocía Se fue a conducir un trailer Lo llamó la compañía Carlos era un hombre joven Treinta y tres años tenía Muy cumplido en su trabajo Muchos lo reconocían En el trailer él murió Los estados recorrían La carretera que iba No había curvas ni había lomas La carga le cayó arriba En San Pedro de las Colonias Fueron casi siete horas Pa' poderlo rescatar Su cuerpo estaba sin vida Hay que trágico final Les cantaré este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Mil veces los torturaron Y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia del Roble En la ciudad de Torreón Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa No tenía culpa De nada El miro no tambaleaba Ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga en el cuello Lo habían colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus oídos Pero arrastraba a una escuela y era de los asesinos Señor fue el de pertenece o que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ahora sabrá los motivos por lo que lo busco yo Hoy les quiero invitar una copa Si prefieren les traigo un café Hoy estamos aquí ya reunidos En la fiesta de mi funeral Hoy se encuentran mis padres y hermanos Ya reunidos mis hijos también Con mi esposa que es la más hermosa Con mi nieto llorando también Ahí no tengo y más me están haciendo Compré flores y adiós las da igual Donde firmo diga caballero Esos restos de mi funeral Santana estaba de fiesta A la que el 22 de noviembre Año con año hay carreras De donde quiero hubo gente Esta vez corrió la mora Con el alazán del 20 La mora de Nuevo León De buena alzada y ligera Dicen que el 83 Ya había ganado carreras Pero ese día ahí en Santana Le quitaron lo matrera De allá del raito del 20 Llegó un caballo al azar Beto Esquivel era el dueño Y a Santana fue a pasear Y al presenciar la carrera A lomo de su animal El risco de Nuevo León Le decía a toda la gente Yo con el amor he ganado En las carreras billetes Si alguno quiere apostar Que me me rife su suerte Juan Luis presentó un caballo Y le contestó sonriente Al alazán con la mora Y que decida la suerte El alazán no presume Pero podría sorprenderte Nos vamos Hasta la ciudad de Puña Aventura como recuerda a su viejo Es un hombre muy querido por la gente Don Francisco González Mora era él Apreciado por todos sus amigos Ese rancho la popular lo vio crecer Y era alegre y el deporte le gustaba El béisbol lo apasionaba tanto a él No se diga cuantito con rombolaba O robaba las bases con hijerez Esa estrella sigue viva y en el cielo A su lado ahí está de allá nos ve Tres hermanos y una viuda de González Paco, Juan, Mayer y Pati Fueron hijos de él Ándale compadito Paco Como recordamos a Don Francisco Con el permiso de todos Les canto yo con honor Recordando a un gran amigo De nombre y él por amor Él se encontró con su muerte Su enfermedad lo acabó En el ejido del veinte donde lo vieron crecer Su destino estaba escrito No me quiero ni acordar No lo pudieron salvar De su horrible enfermedad Deportista cien por ciento La gente reconoció Y en las canchas lo recuerdo Fue un famoso jugador Los tumores que él tenía Lo llevaron al panteo Año de noventa y nueve Que se sepa el verde entero Que licenciado Morales Es un hombre verdadero Igual defiende su nombre Ante cualquier pistolero Que licenciado Morales Es un hombre muy mentado Que como amigo es amigo Como enemigo es pesado Por quererle hacer un mal Muchos se han equivocado Lo que les estoy cantando No es ninguna vacilada Él se la pasa contento Con todita su camada Es que conoce de todo Y no se asusta de nada Sus amigos lo veneran Sus hijos y su mujer Si se trata de dinero Tiene con qué responder Su madrecita le reza Le llora y ruega por él La que corrió por sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llora Era un domingo Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre Tengo que partir Del tren Se escucha el silbato Que acerca a mi porvenir Cuando llego a la estación El tren El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita Ya se le estaba quemando Y el fogonero le dice Jesús Vámonos a piando Mirá Que el carro de atrás Y así nos viene quemando Y así nos viene quemando Y así nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Me dio vuelta su vapor Como era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado La cruz Tú te has ganado Las palmas Eres un euro Jesús